El Dios que María nos invita a renovar la confianza de la fe esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro el otro responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? De la mano hoy de la Virgen del Pilar, acudamos a ese Dios providente que es padre y madre a la vez y que nunca desatiende las necesidades de sus hijos. Se nos invita a ser insistentes y no dejar de perseverar en la oración, pidan porque se les va a dar, busquen, no se cansan de buscar a Dios que lo encontrarán, aun en los lugares y momentos menos pensados. Llamen a las puertas y un día se les abrirá y les dirá, siervo bueno, sierva buena, porque fuiste fiel en lo poco, entra ahora en el reino de los cielos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen del Pilar, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida.